Esta mañana estaba navegando por Twitter y me he encontrado con una publicación que me ha llamado la atención, la verdad, es esta que tenemos aquí. Me llamó la atención este tuit porque, claro, dice Hazte unas palomitas porque estos divertidos y embarazosos bloopers son casi tan entretenidos como las propias películas. Bueno, yo estaba navegando y estaba viendo twits de diferente gente a la que sigo y tal, y de pronto me aparece esta publicación que en realidad yo no sé, nunca había entrado en esta web. Me llamó la atención e hice clic, ¿no? Y al hacer clic, pues me llevo aquí. Claro, fíjate, este es un tuit que está promocionado por DailyVee, ¿vale? DailyVee es una plataforma, ahora la vamos a ver, que se encarga de colocar enlaces, perdón, de colocar publicaciones así llamativas y curiosas. Con esto, lo que están haciendo con esto es llamar la atención a los usuarios. De hecho, a mí, ya te digo, me captó la atención y la curiosidad. Entonces entré y vi 35 grandes bloopers que las mejores películas pueden ocultar. El aviador, galletas con chispas de chocolate y aquí me muestran una foto con curiosidades de películas, ¿vale? Django sin cadenas, lentes de sol, pues te explica que en 2012 esta película cometió un error, que es el hecho de que usaba lentes de sol el protagonista, pero las cosas que no eran muy frecuentes y solo eran utilizadas bajo prescripción médica en la época en la que está ambientada esta película, ¿no? Pero hay más, Titani, el lago Wissota, ¿no? Que habla de que el protagonista, Leonardo DiCaprio, le cuenta a Rose que él y su padre solían pescar en el lago Wissota. Sin embargo, dice, el gran problema es que el Titani se hundió en el 2012 y el lago Wissota se formó en 1917. Quiere decir, son noticias curiosas, noticias entretenidas, que he hecho para alguien que está navegando por internet de forma, bueno, desenfadada, sin ningún interés por nada, sino que está simplemente entreteniéndose, pues le puede resultar atrayente, le puede resultar atractivo porque, bueno, pues eso, se está entreteniendo, ¿no? ¿Cómo genera ingresos? Adivina, adivina. Bueno, pues eso, ¿no? A través de publicidad en AdSense. Aquí vemos una publicidad, aquí vemos más, aquí vemos más, justo debajo de cada titular tenemos otra publicidad, más publicidad, más, 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 ¿vale? Entonces, bueno, pues me interesé, me interesé por esta plataforma y quise indagar un poco más, ¿no? Entonces, llegué a encontrar la plataforma principal, o sea, la página principal, la página principal, que es esta que tenemos aquí, ¿vale? Que es DailyVee. Yo me he dado cuenta que esta plataforma es una red de blogs, es una red de blogs que están interconectadas, están enlazadas unas con otras, ¿vale? Y todas tienen un nexo en común, que son noticias curiosas, llamativas, sensacionalistas, pero es que también hay muchas de ellas que se mueven por sectores diferentes, ¿vale? Entonces, ¿esto por qué es interesante? Es interesante porque de esta manera nosotros podemos enlazar y colocar enlaces desde determinadas webs hacia otros blogs, que también son de nuestra propiedad, pero que hablan de cosas diferentes, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, en DailyVee tenemos, estos fotógrafos hicieron lo impensable para obtener la toma perfecta. Y aquí ves un fotógrafo con un volcán detrás, ¿te llama la atención? Bueno, pues esto además es muy fácil de publicar. Esto simplemente lo colocas aquí, como hemos visto en el tuit, y automáticamente le añades las imágenes llamativas. Esto de los círculos también es muy interesante porque hacen que centres la atención. Entonces dices, bueno, ¿pero esto que está mostrando aquí qué es lo que es? Te llama la atención, ¿vale? Crea curiosidad y genera tráfico. Entonces, aquí vemos esta publicación, pero hay más. ¿Qué más? Estas fotos mágicas parecen escenas de películas taquilleras. ¿Qué más? Problemas técnicos de la vida real en Matrix que son simplemente imposibles de negar. Bueno, pues, como te digo, ¿no? Son titulares acompañados de imágenes que también llaman mucho la atención. Y esto de aquí, de recientes, si nos ponemos encima de cada uno de ellos, vamos a ver que nos llevan a webs diferentes. O sea, esto, por ejemplo, que vemos aquí, esta fotografía, cuando yo pulso, me lleva a otra web que no es la misma. Esta se llama quits, ¿vale? Y igualmente hablan de artículos también llamativos, curiosos, ¿vale? Que pueden llamar la atención y que gustan. Quieras que no, hay un público al que le gusta este tipo de publicaciones. Y también monetizan gracias a AdSense, ¿vale? Entonces, ¿cómo generan tráfico habitualmente? Bueno, pues ellos no generan tráfico, en este caso no generan tráfico a través de posicionamiento orgánico, porque nadie va buscando un titular, por ejemplo, como este. Nadie va buscando personas que rediseñaron su baño y no lo pensaron bien, o cosas así, ¿no? O geniales trucos garantizados para facilitar el trabajo de los padres. Nadie busca esto en Google. Esto te lo encuentras, ¿vale? Por eso, como te lo encuentras, la mejor opción o una de las mejores opciones es entrar en redes sociales a hacer publicaciones. Bien sean de pago o bien sean orgánicas, ¿vale? Por esto es tan importante saber exactamente qué tipo de público, qué tipo de demanda es la que tenemos. Si es demanda pasiva o es demanda activa. En este caso es claramente demanda pasiva. Porque no hay nadie buscando eso en Google, sino que tú entras en redes sociales, te lo encuentras, llama la atención, haces clic y van al sitio, ¿no? Así que generar tráfico, como he dicho antes, es lo más importante de cualquier negocio online y hay mil maneras de conseguirlo, ¿no? Como puedes ver, hay muchas publicaciones, todas ellas con ese carácter que estamos hablando. Después, tenemos más. A ver esta que tenemos aquí, vamos a pasarla al español. Esta igual, ¿no? También estamos hablando de publicaciones que llaman la atención de diferentes formas. Iconos del arte clásico reinventados como influenciadores modernos. Aquí vemos a... Este era Dalí, ¿no? Este era Dalí. Efectivamente, si yo pulso aquí, pues hay un artículo en el que habla... Esto es para gente a la que le guste la moda. Pero fíjate que le dan un toque moderno, reinventado, ¿no? Es curioso, es llamativo, ¿no? Es la imagen de Dalí, pero con un fotomontaje sobre un perfil de alguien con un look moderno. Aquí Frida Kahlo exactamente igual, ¿no? Es como una imagen moderna en la imagen de ella, la fotografía de ella. La Mona Lisa, fíjate que curioso, ¿no? ¿Qué más? Vincent Van Gogh. Salvador Dalí, otra vez. Aquí lo tenemos. Pablo Picasso. ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Las chicas de la perla. Oye, está curioso, ¿no? A mí este tipo de cosas me gustan. Obviamente, no las voy a buscar en internet porque ni siquiera sé que existen. Por eso te digo que es demanda pasiva, ¿no? Esta, por ejemplo, de aquí. Esta de aquí la vi antes también y me pareció muy interesante. Esta web de aquí es una web nicho que está enfocada en el tema doméstico, de animales domésticos. ¿Vale? De mascotas. Vaya, básicamente, perros y gatos. Por así decirlo, ¿no? Por resumirlo de forma muy esquemática. Entonces, esto ya no son tanto noticias curiosas, que también hay algunas noticias que pueden ser curiosas, pero son más como tutoriales o información, ¿no? Por ejemplo, cosas que debes saber cuando se trata de cuidar a una perra embarazada. O cinco formas de entrenar a tu perro desobediente. O cómo evitar que tu perro salte sobre los muebles. ¿Vale? Esta sí que puede tener un carácter un poco más informacional, por tanto, tiene cabida también en Google. Yo diría que esta web, en concreto, tendría que hacer tanto posicionamiento orgánico para Google como estrategias de publicaciones en redes sociales. Aquí tenemos dos tipos de público, ¿vale? Tanto demanda activa como demanda pasiva. Sea como sea, como te decía, de lo que se trata es de llamar la atención, de captar tráfico, de captar el interés de la gente. Y este tipo de publicaciones es muy de hacerlas de forma orgánica, en redes sociales, como hacer campañas de pago. Campañas de pago que simplemente busquen visibilidad. Este tipo de publicaciones le puede interesar a prácticamente todo el mundo. Con lo cual, la segmentación es básicamente tu idioma, si es que tu web está en un idioma en concreto, tu idioma y hombre y mujer. O sea, y lanza ahí, y lanza ahí para ver a dónde llega. Porque, en realidad, como te decía, no hay un perfil muy concreto de alguien al que le puedan gustar estas noticias. Es cuestión de que la propia campaña vaya interpretando a quién le gusta, qué tipo de público es el que hace clic. Y así, de esta forma, aprende a mostrarlo solamente a personas muy parecidas a esas que han hecho clic. De esta forma, tienes tráfico en tu sitio web, que después vas a poder monetizar de varias formas. La más habitual, obviamente, a través de Google AdSense. Pero también puede ser a través de la venta de enlaces, a través de Amazon Afiliados o a través de patrocinios, digamos, un poquito más privados o específicos. Pero lo importante, como te decía, es traer tráfico web. Así que esta idea te puede resultar muy interesante para poder generar ingresos a través de Internet. ¡Suscríbete al canal!